Señora ministra, los viajes del Inserso tienen casi 40 años. Ha permitido a muchas personas mayores cumplir su sueño, que es viajar. Ha tenido que llegar un gobierno radicalmente de izquierdas o la nueva política ya vieja para poner en peligro estos viajes. ¿Va a haber viajes del Inserso la temporada 2022-23? Es lo malo de tener las preguntas preparadas de la semana anterior. Sabe que los viajes del Inserso se recuperaron en 2021 con un altísimo grado de éxito después del parón imprescindible de la pandemia. Y supongo que usted ya sabrá que el pasado viernes precisamente publicamos ya en el BOE la nueva convocatoria para la temporada 2022-2023 con más de 816.000 plazas. Ministra, vive usted en una realidad adulterada. Actualicen las tarifas. Yo creo que es muy importante que usted sea clara con la gente que nos está viendo. El Partido Popular sí está proponiendo que le subamos el precio de los viajes del Inserso a las personas mayores. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que las personas mayores han sido las que más han sufrido las consecuencias de la pandemia. Muchas de ellas estuvieron enfermas, han tenido miedo al virus, han visto cómo tenían que pasar meses sin ver a sus nietos y a sus familiares. Y yo creo que si alguien se merece un respiro y un descanso en este país son precisamente las personas mayores. Todas las personas mayores, señoría, las que se lo pueden permitir y las que no se lo pueden permitir. Porque le recuerdo que el Inserso es un programa social de envejecimiento activo para todas las personas mayores. Y mire, le pido que digan la verdad porque ustedes quieren que subamos el precio de los viajes del Inserso y también quieren que incumplamos un contrato firmado. Cosa que le digo que no me sorprende porque llevo dos años y medio poniendo orden en los contratos irregulares que dejaron ustedes en el Inserso y que hoy tienen que estar en manos de la justicia. Así que, lecciones las justas. Y mire, usted sabe muy bien que el Ministerio, el Inserso, no fija los precios que cobran los hoteleros. Lo fijan las empresas adjudicatarias. Y yo estoy a favor de que, si es necesario, los sectores que están pasando por una mala situación económica reciban ayudas extraordinarias. Lo que pasa es que pienso que ustedes no son muy creíbles, viniendo aquí ahora como adalides y defensores del sector turístico, cuando precisamente cuando este Gobierno trajo ayudas para las empresas y los autónomos, ustedes no las apoyaron, señorías del Partido Popular. Por tanto, sean coherentes. Creo que básicamente lo que están proponiendo es lo mismo que ha hecho siempre el Partido Popular. Cuando hay una situación de crisis económica, que la paguen los de abajo, que la pague la gente más humilde. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Este Gobierno va a seguir protegiendo a la gente y los viajes del Inserso van a seguir siendo un éxito y están, por supuesto, garantizados. Gracias. 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 Gracias.